¿Cómo tomaste esto de la separación de bajo ningún término? Picante, ¿viste? Te dije que era el 2018, sí. Muy bien, Lizarra. Bienvenida a fans en vivo. No, pero digo, sos colega, compañera, digo, por ahí no metiéndote en polémica ni nada de eso, pero digo, ¿cómo tomás que por ahí pasen estos tipos de cosas que por ahí un dúo tan popular y tan querido tome por ahí esta decisión de separarse y cada uno seguir su camino? Yo creo que, o sea, fue decisión de los dos y creo que si los dos están más felices laburando uno cada uno por su parte y dedicándose cada uno a sus proyectos, está bien, siempre va a estar bien. Así como cuando se separa una banda, cuando se separó One Direction, cuando se separó Fif Harmony, como que los fans tienden a enojarse, ¿viste? A ponerse tristes, pero hay que pensar que si cada uno de los miembros está mejor, ellos ya sea anímicamente, profesionalmente o lo que fueras, están mejores solos, hay que apoyar esa decisión. Vos seguís teniendo vínculo con los, bueno, con Bar, obviamente. No, no mucho. ¿Y no mucho? ¿Con Bar o con...? No, con Bar no, 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 no seguimos hablando, sí. Sí, 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 hoy hicimos un video, sí. Bueno, perfecto, gracias por respondernos eso. Gracias por respondernos eso.